¡Abuqueta! Mi héroe ideal Mi príncipe azul Que nunca me salvará Sales de la televisión Tus cabellos brillan al sol Adorable, adorable Inalcanzable, inalcanzable Como un sueño Tengo tus ojos Junto a mí Estás hecho Para sonreír Un embrujo Un embrujo Un embrujo Si me veo Mi chico Prohibido Mi héroe ideal Mi príncipe azul Que nunca me salvará Mi chico Prohibido Mi héroe ideal ¿Qué tal, Charlie? Vengo más tarde No, no, no. Ya me estaba despidiendo Nos vemos Y tú no vayas a pensar... Yo no pienso nada Isabel y yo somos amigos desde hace muchos años Sí, ya lo veo Pero... Y en cuanto a mi esposa No te acerques más a ella ¿Que no puedo ser ni su amigo? No Uy, qué injusto Tú tienes una amiga ¿Por qué ella no? Nos vemos otro día, Julián Te lo advierto Siempre llegas en el momento más oportuno Mira, qué bonita casita Ay, ¿por qué no podamos el arbolito? Qué linda nubecita Está preciosa Hay que acordar el pasto Esto es... Para que dejen de hacer cosas cursi Sí Es que lo pusimos bien bonito, mami Sí Había un coche, una casa, un sol Sí Un bello sol Las nubes, sí Qué bueno que tengan imaginación Pero una cosa es pensar Y otra cosa es hacer Pues es que lo hicimos, mamá Viene un duende y se lo llevó todo, ¿verdad? Arreglen su salón Póngase de acuerdo con su maestra Pero no digan mentiras No estamos diciendo mentiras ¡Elisa! Tengo muchas cosas que hacer Ya no me vacilen, ¿de acuerdo? Ah, ahora somos mentirosos Pero aquí estaba todo ¿Será cierto lo del duende? Ay, pues no Entonces, ¿dónde están las cosas? Nada más salimos regañados Y furioso me dijo lo de la entrevista de televisión El mensaje era para Paola Pero qué bueno que lo escuchó él Echaba chispas Pensé que se irían a los golpes ¿Con qué cara si tú y él? Bueno, tú no pierdas el tiempo, Isabel Nunca Y tú deberías de hacer lo mismo Deberías aprovechar esta confusión en su relación Y acercarte más a Paola Tengo mis métodos Además, yo no busco una aventura Estoy empezando a creerlo Tú, el gran Charlie El inalcanzable Flechado por una... Y algún día tendría que serlo Y me alegro que sea precisamente Paola la elegida Vamos a ser un gran equipo, Charlie Te lo suplico, Pimpollo Te lo ruego, por lo que más quieras, no lo hagas Pimpollito, por favor ¿Quién me hizo firmar con trampas un documento tan importante? Dime, ¿quién? Yo, pero no te enojes Mira, estoy segura que te vas a llevar muy bien con doña Elvía Además, es una asesora excelente Sí, ¿quién mejor que ella, Pimpollo? Vas a pagar muy cara tu traición No, no, Pimpollito, te lo suplico No, no, no Mira, mira ¡No! ¡No, Pimpollo! ¡Pimpollo! ¡Pimpollo! ¡Ay, no! ¡No, no, no! Mira ¡Ay, no! ¡No! 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 Y todas estas me van a quedar en custodia hasta el nuevo aviso Te lo retiro, te lo voy a cortar poco No Sufrirás el mismo castigo que yo al tener que soportar a la vieja bruja esa ¿Entiendes? ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, me voy ¿Y qué vas a hacer? ¿A qué te refieres? A lo de esta tarde ¿Y prácticamente viste a Julián engañar a su mujer? No, no voy a hacer nada ¿Nada? ¿No piensas decírselo a Paola? No quiero lastimarla Te equivocas ¿Eso aceleraría nuestros planes? No me interesa apresurar nada Además, disculpa que te lo diga Pero para Julián no eres más que una amiga Pero con tu ayuda Podría hacer otra cosa Isabel, no me gustan tus métodos No pienso decirle nada a Paola Estás cambiando, Charly Tú no eras así Tal vez apareció un ángel redentor Y mira Nos vemos, Isabel ¿Oíste lo del duende? Nada más falta que lo crean Quedaron bien mal Eso les pasa por presumidos Hola ¿Qué onda? ¿De qué hablan? Es algo entre Rafa y yo ¿No me pueden contar? No Somos amigos, ¿no? Sí, ¿y qué? Ahora que eres más amiga mía que tuya No es cierto Dile, Clara Rafa es más abusado que tú Y él no anda llorqueando Él sí se aguanta Yo también A ver, ¿y si te decimos que tu mamá es fea? Con nariz de avestruz Con ojos de sapo Y dientes de cocodrilo ¡No! ¿Lo ves? Es su chillón Y aquí no queremos chillones Señorita, ¿dónde está el vida? La señora Armendariz está en la sala de juntas Gracias Señora, vamos a aclarar una vez por todas este asunto Permítame presentarles a nuestro nuevo director El señor Aarón Samoar Como ven, el señor Samoar tiene su carácter Estábamos a punto de iniciar la junta Y como usted sabe, hay muchos asuntos pendientes Al consejo le gustaría saber su opinión sobre la venta de la cementera que se adquirió equivocadamente Pues, yo creo que es mejor que usted nos hable del tema, señor Elvira ¿Qué te pasa, mamá? Nada, me siento muy mal ¿Quieres un té o algo? No, no, no quiero nada Esa Laralai Ay, mamá, te tengo una mala noticia Laralai se fue de la casa ¿Cómo que se fue? ¿Por qué? Creo que la vida de Rica no le sentó bien Ay, 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 eso es absurdo No, no, no Eso me dijo mamá Y la verdad no creo que regrese Ay, pero, pero como hay gente tonta Ay, pero no haya ella y su mala cabeza Tendré que conseguir una dama de compañía ¿Qué color era la nube? Ay, pues azul, azul clarito Mira, a ver, ¿dónde hay más, eh? Por aquí Estén Pero le hicieron pedacitos Sí Mira Aquí hay un chorro Hay caminito ¡Venga a ver esto! Aquí está todo Vamos a decirle a Lisa No Entonces Nosotros no la vamos a cobrar solos Está bien, pero ¿contra quién? Ay, todas Creo que solo hay una niña en esta escuela Que pudo haber hecho esto ¡Clara! ¡Claro! Esta me la paga ¿Quién, jefe? ¿Cómo, quién? Doña Elvira Pérez ¿Y ahora qué te pasa? Perdóname, jefe, pero Yo sin mi laralay no soy nada No puedo ni pensar Bueno, nunca lo has hecho, eh Eso sí Y ahora menos, jefe No creo que le sirva de mucho Tal vez debería irme a la legión extranjera O mejor meterme a un A un monasterio lama Qué sé yo ¿Qué me recomienda, jefe? Que me ayudes A pensar Cómo deshacerme de esa vieja Muy importante Causaste muy buena impresión, Aarón ¿Pero si no abrí la boca? Por eso mismo ¿Me permites? Aarón Este escritorio Es mío Es mío Yo lo compré Pero ha pertenecido por años A mí Tengo derecho de antigüedad Y yo tengo derecho de compra ¿Cómo la ve? ¿Qué pasó, Doña Elvira? La cosa no es tan complicada ¿Complicada? Ay Creo que nos vamos a entender De acuerdo Bueno Al pasar Sigo tus pasos Te quiero alcanzar Para pedirte que conmigo estés Y me regales de tu amor Oye, pues en la cocina no está Ni en los patios ¿La encontraron? Pues no Seguro está arrepentida Y se escondió Solo puede estar en un lugar ¿Dónde? En el dormitorio Pues vamos Ahora sí, con permiso, Doña Elvira ¡No te atrevas! ¿De quién es el escritorio? Tú y yo Podemos llegar a un arreglo Tú me necesitas Tú eres el dueño de esta empresa Tenemos que trabajar unidos Qué mejor que compartirlo todo Este es tu lado y este mi lado ¿Qué te parece? No, no, no Este es mi lado y este es su lado Perfecto De mi lado quedan los teléfonos Y en el mío el interfón Bien Empezamos a trabajar Cuando usted quiera ¡Te gané! ¡Ah, tú siempre ganas! Porque soy muy inteligente Big news, AIDS, Laure Vamos a empezar otro, ¿no? Primeras porque te gané Ay, no Sí, sí Así es que ocultas a un prófugo, ¿no? ¿Un qué? Ahí luego te explico, Marisol ¿Qué hacen aquí? ¿Qué quieren? Buscamos venganza Pues sí, ahora sabemos que no fuiste tú sola la que quitó nuestros adornos Bueno, ¿y qué? Nos dan a acusar, nadie les va a creer Ya les dijeron mentirosos Pues sí, los vamos a acusar Y a Rafael, fíjense, le va a ir muy mal Te escondiste en la escuela, ¿eh? ¿Rafael? Ay, luego te explico Bueno, ¿y qué? Tres asustador No, 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 no... ¿Los pastores redentores tendrán una vacante? ¿Y mi papá? Lo abandoné, ya no le sirvo para nada. Soy un guiñapo, una sombra, un alberpena. Ay, Pérez, hay que ser positivos. Mira, de la que te salvaste, Laralei era una bruja. Y bueno, las brujas siempre son brujas. Extraño a mi brujita preciosa. Ay, ni tanto. Para mí no había ni habrá mujer más hermosa sobre la tierra. A lo mejor se fue para ocultar algo. ¿Qué? Pues no sé, un pasado tormentoso. Mi Laralei era una santita. ¿Y si no? Tú déjamelo a mí, ¿sí? Mira, niña, más vale que te quedes callada. No han visto nada. ¿O si no? ¿O si no qué? Si no, puedo decir muchas cosas. La primera es que tú y Cristian... ¡Cállate! Y ustedes vayan a ser. Esto es un asunto entre Clara y yo. Yo me pinto de colores. Luego nos vemos. ¿Vas a quedarte callada? ¿Sí o no? ¿Qué te he hecho? Me caes mal. Tú y tu familia deberían irse de una vez. ¿Pues qué crees? ¡Que no nos vamos a ir! Entonces tendrás que aguantarte las bromitas. Como que tus adornos desaparecieran del salón. Qué pena, ¿no? Pues no es justo que hagas cosas tan feas, Clara. Y lo de Rafa, pues fíjate que lo están buscando. ¿Él los requiere revisar? Bueno, ¿qué? ¿Te vas a callar? Porque si no, ahora mismo le digo a tus amigos y a toda la escuela. Te lo digo con Cristian, es pura mentira. ¿Cómo la ves? Pues está bien, me voy a callar. Si no eres tan tonta, pero la próxima... ¡Mira qué! ¡Así me gusta! ¡Cállate, Clara! ¿Y qué pasó? ¿La pusiste en su lugar? Sí. No va a volver a hacerlo. ¡Bien! Oye, y lo de Rafa, ¿le vamos a decir a Paola que está aquí, no? ¡No! ¿Y por qué no? Pues, ¿por qué? ¡Ay, qué creen que Rafa se va a regresar solito! ¿Y cuándo? No sé. ¿Qué te pasa, Anita? Bueno, ¿yo no tengo que arreglar todo o qué? ¡Ay, esto tan bonito! Acabo de terminarla, mamita. ¿Te gusta? ¡Claro! Ha resultado una excelente maestra, hija. Sí, además me gusta mucho y aprendo. ¡Qué bonito! ¿No prefieres guardarlo en la oficina? No, aquí está bien. Bueno, nos vemos. Tengo mucho trabajo. ¿Te puedo ayudar? Dos cabezas siempre piensan más que una. Bueno, ayúdame, papá. A ver. Así nada más, así. Eso. Gracias. Está preciosa, mi amor. Ay, bien, pero gracias. Ya que estamos resignadas, ¿crees que podamos seguir llamando a Jerónimo? No sé si tenga fuerzas. ¿Quieres más sufrimientos en esta casa? ¿Qué con el de Pérez y el tuyo no basta? ¿Qué? 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 ¿Tiene listos los programas para la secundaria? Sí, licenciado. ¿Quiere verlos? Aquí están. La parte de Ciencias Naturales. Como complemento se incluirán las láminas de anatomía y biología. Discúlpeme. Yo lo revisaré más tarde. Mañana recibirá instrucciones. Gracias. Perdón, licenciado, pero últimamente lo he visto muy distraído. ¿Tiene usted alguna preocupación? ¿Podría ayudarle en algo? No, no, es que me pasan cosas increíbles. ¿Cómo qué? Bueno, descubrí quién le lleva a Flores a la tumba de mi esposa. La mejor amiga de Silvia. Bueno, tal vez no la mejor, pero sí una amiga muy cercana. Y yo desconocía su existencia. ¿Nunca le contó sobre esta amiga? No. Y tampoco mi hermana la recuerda. Pero lo que es un hecho es que Silvia le tenía una confianza enorme. Revivió tantos recuerdos en mí. Es que sabe tantas cosas de la familia que... Es como si estuviera platicando con mi esposa. Así que de repente aparece una mujer en su vida, licenciado. Sí, una mujer extraña. Por lo visto lo impresionó mucho. ¿Mucho? ¿Podría volver a casarse? No, no, no. No me impresionó de ese modo. Simplemente fue como... Pues como nos encontramos. Lo que dijo. En fin. Por favor, déjeme los programas y no se olvide de visitar las escuelas de la zona sur. Tienen problemas con los textos. Voy a salir un momento. Mamá, ¿encontraste los marcadores de colores? ¿Qué pasó, hija? Mamá, Rafael está en la escuela. ¿Lo viste? No, pero está aquí. Hija. Destruyó mi maqueta, mamá. Ay, tu maqueta. Bueno, mi vida pudo haber sido cualquiera. No, no fue él. Estoy segura. Solo a él le gusta burlarse de mí. Ayúdame a buscarlo, por favor, mamá. Julián necesita ese niño. Está bien. Voy a pedirles a todos que nos ayuden. Si Rafa está en esta escuela, lo encontraremos. Vamos, mamá. ¿Señorita Berta? Licenciado Bosch. ¿Pero qué hace usted aquí? Vine a buscarla. Es que se fue tan inesperadamente de mi casa que... Bueno, yo pensé que fui demasiado insistente con usted y... No, 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 para nada. No. ¿La molesté? ¿Por eso se fue? De ninguna manera. Lo que pasa es que tantos recuerdos de repente... Bueno, usted sabe. Sí. Uno vuelve a vivir esos momentos, ¿verdad? Así es. Le conté momentos de mi vida llenos de alegría... Y otros muy tristes. La muerte de Silvia fue para mí... Una pena muy grande. Algo que se queda en el corazón y... Casi no me ha dejado vivir. Sí, la entiendo. Lo que sucede es que no quise que me viera usted llorar. Me hubiera gustado que... Que mi hermana la conociera. Tal vez... ¿Usted sí la conoce? No. No, no la conozco. Ella fue muy amiga de Silvia. Antes de que yo me comprometiera con ella. Sí, lo sé. Lo que pasa es que yo era de esas amigas que uno oculta. Es decir, mi condición social no era la misma que la de ustedes. Y por eso preferí conservar nuestra amistad en secreto. Era... Algo entre Silvia y yo nada más. No. Un saludo. No. No. Ni nada.